hola droneros y droneras soy leo y estás en el eternidad de drones y rc y hoy vamos a hacer una comparativa de dos de los mejores drones que salieron hace muy poquito el año pasado estaban en su auge el apogeo bueno el mavic mini de hecho que es uno de ellos todavía está dando muchísima caña igual que el fini x8 vamos a comparar mavic mini versus fini x8 no nos vamos a poner en características técnicas no me voy a poner si tiene un cemos y tiene un obturador de 2 con 2 2.2 tercios no no vamos a hablar de esas cosas porque luego me lo echáis en cara me decís que me pongo muy técnico y que esto lo queréis para gente que está iniciando ese gente que está aprendiendo y demás porque ya la verdad el que ha volado mucho el que ya sabe volar el que ya tal pues vete por un mavic pro vete a por alguna cosita de estas ahorra y comprate un drone de calidad 100% la verdad que con esto no te van a defraudar porque son unos pedazos de drones los dos con características totalmente diferentes tanto uno como el otro la verdad que vamos a compararlos porque están en el mismo rango de precios unos 469 dólar más o menos se queda en los 440 euros cuando no está en oferta ahora había una oferta 300 y algo dejaré los cupones de descuento en la descripción el mavic mini versión normal una batería 400 más o menos ya sabéis que depende mucho como esté el mercado ya sabéis que hoy en día tenemos problemas en la distribución tanto de uno como de otro debido al problemita que tienen en china con ese maldito coronavirus que ya está saliendo para todos los sitios la verdad que yo no he tenido problema con los pedidos que ha hecho por ejemplo en banguk me los están enviando todos pero sí que hay gente que está teniendo demoras debido a esto hasta que se restablezca un poquito la normalidad allí ya sabes que dejó está ahí luego lo puedes adquirir en un montón de sitios tiendas físicas y demás saliéndonos de eso yéndonos a la comparativa lo que estamos hablando drones más o menos en la misma gama de precios drones con gps drones con estabilizador mecánico de tres ejes los dos que funcionan súper bien y podemos decir a día de hoy que en esta gama de precios no tienen competencia ya veremos cuando llegue el fino 2 que viene de camino que me tiene que llegar en nada ya os digo que yo no he tenido problemas si me lo han enviado están empezando a enviar los primeros están mandando primero las preventas que se hicieron ya sabéis que en gear ver los compramos bastantes en preventa esos son los primeros que se están enviando y luego se empezará a enviar todos los pedidos nuevos tengo un cuponcito de banguk en concreto de ese os lo dejaré también en la descripción porque va a ser canelita en rama 4k 60 frames por segundo que pinta increíble ya no nos a estos fin y x8 drone que teóricamente 33 minutos de vuelo te da veintitantos minutos de vuelo increíble marik mini unos 30 minutos de vuelo sin dejó está y veintitantos minutos de vuelo andan muy parejos en el tiempo de vuelo ambos este pesa bastante en unos medio kilo poco más de medio kilo no me acuerdo exactamente no lo voy a decir ya he dicho de características técnicas pero sí que pesa más de 500 gramos y este 249 te permite volar en algún sitio más que este no te permite mucho cuidado con las normativas zonas ctr no se puede volar en ciudad no hagáis el cabra porque al final si voláis los drones en sitios que no se pueden volar nos van a restringir a todos el hobby nos van a joder vivos hablando claro y pronto y no vamos a poder hacer nada con ellos esto por el peso que tiene no se puede volar nunca en ciudad nunca nunca ni cerca ni en el borde de la ciudad ni donde tú quieras y si hay gente o aglomeraciones de gente no se puede volar ni este ni este poquito de sentido común este le puede poder volar en ciudad cuando no sea zona ctr no sea zona restringida puedes volar también por encima de la gente de los edificios no subirlo más de 20 metros pero con mucho cuidado con lo que estáis haciendo y fijaros muy bien en la normativa más ahora dentro de nada nos entra la europea que cambian algunas cositas va a ver que hacer un pequeño curso online que prácticamente no es nada unas preguntas y unas historias que te hacen para poder volar por lo demás se queda la cosa bastante similar aunque cambian algunas historias ya hablaremos de esa normativa europea más adelante x 8 drone plegable dejó también más mini drone plegable este me entra en un bolsillo no pesa nada este ya es bastante más grande más de falta la maleta de transporte final se transportan muy bien los dos por mucho que éste sea más grande uno de las diferencias por ejemplo este 5000 metros este 4000 cuando estás en fcc 2000 mc qué significa fuera de europa américa 4000 metros en europa 2000 metros luego ya si haces que no haces que si lo haces lo que te dé la gana pues puede variarlo un poquito los dos van con un teléfono móvil que se conecta por cable o teje al mando de control en los dos ya veis que mandos más chulos en ambos drones montones de funciones avanzadas en el fin y x8 función de sígueme función de espiral drone y mogollón o sea es que es increíble la cantidad de funciones que tiene el fin y x8 cosa que el mavic mini tiene cuatro o cinco si puedes hacer el drone y puedes hacer cuatro cositas más no tiene follow me no tiene sígueme cosa que adiós con lo que me gusta a mí esta función me tira un poquito para atrás pero por lo demás oye si le quieres para grabar para volar para pegar de tus vuelos impresionante y lo puedes volar encima en algún que otro sitio más que esté sin problemas hablando de otras cosas por ejemplo del peso estamos hablando de que estén más pesado estén más grande cuando lo abres es como tres veces el mini de acuerdo pero eso va a hacer que este drone lo puedas volar con viento a ver no metáis en medio un huracán claro está hasta 30 kilómetros hora de ahí no te pases lo puedes volar con viento y este con vientos le cuesta un cristo un poquito de viento lo aguanta tenéis un vídeo en el canal os dejaré una etiqueta por aquí para que lo podáis ver y oye te aguanta al viento te aguanta te aguanta vas forzando un montón los motores el drone a toda potencia lo tienes que poner en modo sport para que tenga más potencia en mucho cuidadito con él porque te lo puedes cargar en el tema cámaras lo vamos a ver ahora porque el jimbal de tres ejes y mal de tres ejes 4k y 2 con 7 cas pero claro 2 con 7 cas de j 4 cas fin y qué ocurre con eso que al final si te fijas en las grabaciones para mí incluso tiene algo más de calidad la del mavic mini que la del fin y x8 lo que es en tema cámaras yo casi me quedo con la que tiene el mavic mini que me recuerda un montón al osmo pocket el jimbal que trae la verdad que con todo y con eso no se puede hacer de menos a la cámara del x8 porque es una de las mejores que te puedes comprar por este precio aparte que es lo que hablamos el mavic mini está muy bien por el tema de los 249 gramos de no meterte en problemas con la normativa pero es que si te vas a volar a mitad del campo la verdad que el fin y x8 yo para mí le sacas más partido que al mavic mini por la cantidad de funciones avanzadas que tiene porque tiene más rango que el mavic mini sobre todo en españa porque no tienes el problema de las zonas geo porque este te está saltando zona restringida aquí no puedes volar y este en cambio no te va a decir eso no tienes el problema de las zonas geo de andar desbloqueando las y demás y encima el main mini de momento todavía no dejaba desbloquear algunas zonas o sea hay zonas en las que no vas a poder despegar tu drone pero bueno saliéndonos de todo eso la verdad que puedes volarlo con más viento tienen más funciones avanzadas una cámara muy pareja a la del mavic mini que graba impresionante mente bien con un montón de parámetros que pueden modificar que puedes hacer unas grabaciones increíbles semi profesionales con este fin mi x8 ese la verdad que un partidazo de drone pero bueno vamos a echar un ojo a ambas cámaras para que lo veáis vosotros y podáis comparar y terminamos de hablar de ellos pues aquí estáis viendo las cámaras de ambos drones tanto del fin y x8 ese que tenéis en el lado izquierdo como el mavic mini que tenéis en el derecho las imágenes están grabadas exactamente el mismo día con la misma resolución 1080 a 60 frames por segundo en ambas grabaciones como veis se ve un poquito más oscuro en la del fin y x8 la verdad que tenía el iso bastante bajo tenía que haberlo subido un poquito más pero ya veis qué definición la verdad que es increíble lo bien que graba este drone de la marca fin y la verdad que yo no sabría cuál deciros cuál está mejor de las dos quizás me quedaría con la de la derecha del mavic mini ya veis que es un día súper nublado un día con muy escasa luz lo cual dificulta muchísimo la grabación de ambas cámaras ya veis que lo hemos llevado al extremo no nos hemos ido a volar un día bonito con sol ni nada por el estilo sino que estamos grabando lo en un día que quizás sea lo peor para grabar debido a estas condiciones climatológicas y este mal no sé cómo deciros mala iluminación que tenemos en ambas cámaras como veis la verdad que ninguno de los dos que más cielo ninguno de los dos distorsiona la imagen y bueno ahí aparece una pala del x8 llevo la cámara bastante alta pero como veis graban increíblemente bien y estabilizan increíblemente bien ambos drones yo creo que no vais a sacarle peros a ninguno la verdad que la calidad de grabación tanto en el mavic mini como en el fin y x8 son increíbles ya veis ahí estamos haciendo un reto un tujón tanto en el mavic mini como en el fin y x8 ahí veis que el mavic mini cuando le das al red un tujón se pone a grabar un poquito el suelo y empieza a hacer ese reto un tujón como veis la verdad que no le puedo sacar peros a ninguno de los dos drones a ninguna de las dos cámaras ya veis qué imágenes qué calidad de vídeo tienen los dos la verdad que luego en fotografía yo no sé cuál de los dos diría que saca la mejor foto porque están impresionantemente bien los dos ya veis que no hay movimiento absolutamente ninguno en la imagen son imágenes perfectamente estabilizadas igual con cuba la red con el husam sino que es otro de los drones que más me gustan yo quizá estos dos tienen la cámara por encima tanto del sino versión normal como del sino pero pero ya veremos cuando nos llegue ese sino 2 si está por encima está a la par o como está con estos dos drones pero bueno aquí os dejo viendo estas pequeñas grabaciones para que podáis valorar vosotros mismos porque ya os digo que son exactamente los mismos días y a la misma hora ambos drones así que nada ahí os dejo con este poquito y terminamos de hablar de estos dos pedazos de drones los drones otra que te pide tengo una vida no y ya ya habéis visto en el tema cámaras como digo muy parejos no hagáis mucho caso porque son días diferentes, la verdad que hay algunos que si hemos volado el mismo día este se me bajó el ISO, ya sabéis que el ISO lo podéis subir, va a recoger más luz o bajarlo va a recoger menos luz, se me bajó a menos 1,3 le di sin querer al móvil porque no veía ni prácticamente la pantalla y oye, al final ha quedado más oscuro la grabación pero cuando bajas hacia abajo que automáticamente lo abre la verdad que queda bastante bien ya sabéis que luego eso se puede fijar abajo a la derecha en la pantallita le dais y fijáis el obturador para que no ande abriendo y cerrando o cambiando ese ISO, hablando claro y pronto y os varíe la luminosidad cuando está grabando en plano, cuando enfocas hacia abajo cuando giras hacia zonas de sombra eso viene bien para unas cosas, viene mal para otras muchas más funciones avanzadas en el X8 no sé, al final son cosas que tiene uno que no tiene el otro 249 gramos, súper ligero, súper portable en cualquier sitio lo guardas una cámara de la leche que graba increíble es un DJI, hablando claro y pronto, o sea, es calidad asegurada sí, pesa muy poco, los plastiquillos los puedes ver muy endebles pero la verdad que resiste bastante pedazo de dron súper recomendable súper recomendable 400 euros versión básica con una batería 500 con 3 si todavía encontráis ese precio porque ya hay sitios que lo venden bastante más caro os dejaré enlaces de compra de ambos unos 440 con una batería depende cómo lo pilles, si pillas oferta si no pillas oferta luego las baterías, las dos andan por los 60 y tantos euros cuando las compras aparte más o menos, ahí son iguales los dos tiempo de vuelo muy parecidos o sea que al final ya es mucho para que vayas a utilizar tú el dron más pesado te permite cargar peso con él si lo quieres utilizar para pescar te viene muy bien esto no, esto no lo puedes utilizar para pescar en cuanto a lo demás las cámaras ya lo habéis visto no voy a volver a profundizar en eso modos avanzados de vuelo gana el X8 y oye, pues portabilidad gana el Mavic Mini en cuanto a cámaras muy parecidos los dos ya hemos hablado ya lo hemos dicho 40 veces en este vídeo así que nada si tuviera que decidirme por uno o por otro pues dependería mucho de donde fuera a volar porque por el precio más o menos son por el estilo a no ser que pilles el X8 en oferta así que nada espero que os haya gustado compañeros y compañeras cualquier duda cualquier pregunta comentarios que para eso están y nos vemos en un próximo vídeo dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades que vienen al canal porque ya os digo que viene el CINODOS pero es que vienen muchas más cosas aquí a LTE chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!